Nos hemos desplazado hacia la Alcaldía Azcapotzalco, concretamente en la colonia Clavería, en el cruce que forman la calle de Salónica y la calle de Texcó, pues es que se ha formado un enorme socavón en el carril de extrema derecha, esto al paso de los vehículos y al deterioro por las fuertes lluvias que se han registrado en toda esta zona, que representa un grave peligro para los automovilistas que cotidianamente utilizan la calle de Salónica con dirección hacia la calle de Heliópolis. Este socavón se encuentra únicamente señalado con algunos tambos de color naranja y algunas cintas color amarilla, lo que podía ocasionar algún tipo de accidente. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.